¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Puntas arena! Cambiemos y ahí vamos a sacar a Gera. Venga, vamos con Gera. Venga, vale. Y yo creo que es mejor el lanzallamas. Vamos. ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¡Dubon! Sí, hay que cambiar. Hay que volver a sacar a Florent. Venga, volvemos a sacar a Florent. Venga, es último. Es último Pokémon. Vale, entonces metemos primero sorpresa. Ahí está. Da muchas defensas, maldita sea. Vale, y ahora es cuando hay que meter el Espabila. Enriquez Algodón. Me baja velocidad. Ah, no, sube sus defensas, maldita sea. Así que no voy a acabar con el Dumbol. Lo sabía. Vale, venga, vamos otra vez con Espabila. Inversión. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal que ya le he quitado tanto. Espabila y el Dumbol fuera. Vale, perfecto. Ahí está. Bien, 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 bien. Vale, vencido. Vale, un momento, necesito beber. Un momento, ahora vuelvo. Ya está, perdóname. Tenía que beber agua para la garanta. A ver. Eh, seguimos. Cuéntame. Para avanzar necesitarás de esto. De nada. Masipulsera. Pero, eh... Ah, no. Tengo la megapulsera, pero no la masipulsera. Vale, bien. Este objeto te permitirá añadir a tu equipo el fenómeno GigaMás. Nos vemos. Hosting, GigaMás ya. ¡Uf! Vale, 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 vale. Interesante. Interesantísimo. Aquí hay algo. No, no. Vale, quiero entrar en la cueva a ver qué hay. Cueva turquesa. A ver... Hay que mirar todas las rocas estas, eh. En alguna seguro que hay algo. No hay nada. Vale. Y... No hay Pokémon aquí. No fastidia. Quiero capturar algo. Sí hay. El primer Pokémon que nos aparece. A ver. Vale, un Rolicoli. Subimos. A ver... Venga. Segundo Pokémon que nos aparece. Vamos. Segundo Pokémon. Es un... Vale. Esto es un Fit de Galar. Vale, vamos a hacer un cambio de Pokémon. Y lo que vamos a hacer es poner a este ar. Ahí está. Veamos con el tercer Pokémon y el que puedo capturar. Es un... Vale. Está en fin de Galar. Bien. Entonces... Tú no deberías hacerme mucho. Voy a intentarlo a la primera. A ver qué pasa. Eh... Lanzamos la Super Bowl. Va. Sabemos que ni va a poder. Eh... Se ha metido bajo tierra, creo. A ver. Espera. ¿Qué he hecho aquí? Que ha saltado más de la cuenta aquí. Han saltado más cosas aquí de la cuenta. Eh... Vale, vale, vale. ¿Qué me dice que está pasando aquí? ¿Por qué me sale tanto esto en el ordenador? No lo sé. Me sale un montonazo de mensajes. Ahora. Ya. Vale. Eh... Creo que no puedo lanzarla porque no está. Ah, sí puedo lanzarla aunque no esté. Vale. Eh... Venga. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. Me ha paralizado. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. Venga. No fastidies. A ver. He intentado una Ultra Bowl. Ahí está. Lo que quería era una Ultra Bowl. Maldita sea. Y yo con la Super Bowl. Vale. Ya está. Eh... Vale. Se volvió. Cuidado. Vale. Creo que no había pedido para uno de estos. Eh... A ver. Eh... Voy a mirar la lista. Sí, pero hay pedidos para acero. Y este tío es acero. Así que... Eh... Roland. Vamos. Ahí está. Perfecto. Minúsculas. Vale, 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 vale. Eh... Aquí... Aquí... Ahí está. Roland. Vale. Vale, ya está. Bien. Bueno, pues venga, capturado en la cueva. Nos vamos. Y... A ver, porque ahora hay que seguir por aquí abajo. A ver qué hay. Vale, ruta 22, donde también puedo capturar Pokémon. Perfecto. Voy a ir llegando a la ciudad. Ópalo, eh. Cuidado. Eh... Vale, vamos a hacer entonces un cambio. Y ponemos a... ¿Quién pongo? Venga, a Jera primero. Ahí está. Y a ver, en esta ruta. Uf, se va a luchar. 21. Vamos a capturar Pokémon aquí. Primer Pokémon que nos aparece. Vale, Nikit. Este sí sale ya lo tengo, así que no. Nada. Segundo Pokémon que nos aparece. A ver. Mmm... Josipleur. Interesante. Y a ver, tercero que puedo capturar. Es un... Un fantasma. Vale. Vale, 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 vale. Un señor fantasma. Un sinistreo. Eh... Vale. Y Superball. A ver qué pasa. Guau, no he querido. Gol, trabajo. A ver, no golpeo muy fuerte. Así que Superball. Ahí está. Ahí está. A ver si quiere la Superball. Genial. Vale, sí. Quiere darle un nombre. A ver, ¿alguien va a pedir para fantasmas? No lo sé. A ver, me voy mirando. Fantasma, fantasma, fantasma. No, 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 no. No, vale, pues para fantasma no han pedido. Así que el nombre que le toca a este fantasma es Seros. Seros, vale. Ahí está. Genial. Minúsculas. Y... Con X. Seros. Vale. Vale, bien. Vale. Hecho. A ver, vale, entonces voy a hacer un cambio porque si nos metemos ahí, a lo mejor lo suyo es llevar a Alejandro. Porque parece ser que hay agua. Hola. ¿Quién es fuerte en el camino de las sombras? También rezen. El de la luz. Vale, vamos a ver, a ver qué pasa. Uh, es lucha, maldita sea. Surfers. Vale, 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 es lucha. Eh... Me voy a meter un chispa. Se consigue paralizar, ¿no? Se paraliza. Genial. Desarme. Vale, otro chispa. Venga ya. Tío. Uf. Vale, 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 vale. Vamos con otro chispa. Ahí está. Genial. Rojo. Despejar. Falló el ataque. Un triturar debería ser suficiente. Vale, ahí está. Bien. Surfers debilitado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este es ya 51. Un gran hole. Un gran hole. ¿Este qué era? No, no cambió. Era el pulpo, ¿no? Sí, ahí está. Vale. Eh... Chispa. Vamos. Hostia, creo que le iba a hacer más daño. En serio, no te cargues, Alejandro, por lo que más quieras. Aguanté. Vale. Cambio de Pokémon y... Uf. Marvy. Corponencia. A ver. Vale, metemos el loja aguda. A ver, me quedo vuelo, pero como lo falle me la van a liar. Ahí está. Perfecto. Grapple fuera. A ver. Ya está, ya está, ya está. He terminado perciéndome en el camino de la derrota. Uf. Excelente. Vale. Eh... Hay un objeto ahí. Quiero cogerlo. Vamos. Y he cogido hierro. Tampoco es que me haga mucha falta el hierro. No, ni que sea. Voy a hacer una vuelta por aquí y ver qué hay. A ver si hay algo oculto o algo por aquí. No, esto solo es para dar toda la vuelta. Ey, me ha pillado. Quería dar la vuelta arriba, pero me ha pillado. Oh, oh, oh. Me gusta luchar con las nuevas generaciones. Vamos allá. Está dando una vuelta. Ve que había y me ha pillado, maldita sea. Uf. Carcol. Vale. Bien, vamos a hacer un cambio. No quiero a Alejandro. Porque además va muy tocado. Eh... Vamos a sacar a Estean, aunque esté paralizado. Me he ido a curar, eh. Tendría que haberme ido a curar, maldita sea. Curimiento. Vale. Terremoto. Poder pasado. Estean tenía que aguantarlo. Ahí está. Aguanta perfectamente. Pero me paralizo. Maldita sea. Terremoto. Golpe calor. Tampoco debería hacerme daño. Pero cómo aguantas. Estean. Terremoto. Ahí está. Carcol fuera. Genial. Carcol fuera. Bien. ¿Qué más? Cuarosal. Uf. Cuidado, que esto son palabras mayores ya, eh. Esto ya son palabras mayores. Terremoto. Vale, sí. Más rápido que ese cuarosal. Perfecto. Bien. Ahí está. De golpe. Carcol. No. Cambio. Este se va a cargar de todos estos. Y eso que estoy paralizado. Madre mía. Venga, sí. Terremoto ya está. Pulimiento. Porque los carcos son más rápidos que los cuarosal. Maldita sea. Terremoto. Vamos. Y ahí está. Ya está. Venga. Conseguido. Bien, 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 bien. Vale. Menudos fríos. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Intentaré poner en práctica las nuevas técnicas de lucha. Vale, a ver qué pasa. No quiero quedarme en nada. Vale, pero no hay nada. Me pilla. Vale, espérate. Cambiamos. Voy a poner a Jera. Debería irme a curar, eh. Me he entrenado en la isla armadura de Galar. Uf. Tiene hasta las expansiones el juego, ¿no? Facilies. Vale, venga, dos. Ay, maldita sea. Tajo aéreo. Bien, ahí está. De un golpe Jera, perfecto. A ver, sigo, 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 sigo. Falling. Eh, no cambio. A este hay que meterle el lanzallamas. Lanzallamas. Ah, no, ha hecho aguante, tío. Qué mal, ha hecho aguante. Un pese. Ahí está. Otro lanzallamas. Y ya está. Vale, Falling, fuera. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Debería volver a entrenar al dojo maestro. He completado todas las estrictas pruebas de montad. No fue suficiente. Vale, otro que me ha pillado. Cuando los Pokémon como los entrenadores viven para los combates, los pescadores tenemos otra forma de ver las cosas. Los pescadores no me gustan. Fue un pescador el que me la lió la otra vez. A ver. Dos. Drenado. Vale. Drenado si tengo ajera. Eh, cambio de Pokémon. Uf. Ah. Vale, yo creo que Maroon puede aguantar. Además, me hará un ataque de tipo agua. Con Chafilo. Aguanto bien. Perfecto. Vale, me baja la defensa. Eh, metemos el hoja aguda y debería acabar con Drenout de un solo golpe. Además, necesito acabar con él de un solo golpe. Bien, ahí está. Genial. Perfecto. Uf, 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 uf. Vale, está en el 52 como está subiendo estea. Es que no le he cambiado el repartir experiencia, ¿verdad? Creo que lo tiene todavía. Esquid. Este era el de hielo. Vale. Eh, Gerard. Es que creo que no le he cambiado el objeto a este armaldito. O sea, creo que sigue teniendo repartir experiencia. Vale, venga, no pasa nada. Ahí está. Eh, lanzallamas. Vamos. Venga. Venga, perfecto. Genial. Y ya está. Todo el día dos. Bien. Cuando pescamos algo, nos alegramos. Cuando se nos escapa algo, nos entristecemos. Cuando miro el cebo, pienso en la vida que también tiene. Sus vidas y sus bajadas. Vale, a ver. Eh, si no recuerdo mal, es que no le he cambiado el objeto. Eh, sumario. Mira, el auto había tenido repartir experiencia. Por eso está subiendo tanto. Madreta sea. Ítem. Eh, damos. Y a ver, ¿qué objeto le doy a él? No sé qué bien que objeto darle. Cordón, niño. Capo de sol. ¿Qué cantidad de tiros? Suerte del resto. Pues dale, restos. Vale, voy a dar lo mejor en el agua mística. Ahí está, perfecto. Yo digo, es que está subiendo muchísimo de niveles, tíos. Y es que, claro, no le he quitado repartir experiencia. Mira, ¿qué pasa? A ver, ¿qué llevo de Pokémon? Vale. Eh, no sé cuánto me queda para llegar. Hola. No puedo saltarme el entrenamiento si quiero trabajar, como es debido. A ver, vamos a ver. Vale, tiene cuatro. Voltum, vale. Perfecto. Yo creo que con Voltum podemos, porque tiene muy pocas defensas. Es el problema que tiene mi Voltum. Las defensas que son más bien bajas. Ahí está. Venga, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Peer Curching. Uf. Vale, yo creo que el Ladi puede hacerlo mejor. Vale, metemos el chorro de arena. Creo que solo tenía dos, por lo que sea. Vale, entonces, lo que vamos a meter aquí es el terremoto. Terremoto. Vamos, Ladi, tú puedes. Ahí está. Genial. Bien, 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 bien. Pero le quedan dos Pokémon todavía. Y al que cambie me lo van a dañar. Voltum. Vale, no cambio. Si es un Voltum, perfecto. Ahí está. La tormenta araña. La tormenta arena. La araña. La araña, Dios. Por Dios, ¿qué me está pasando? Vale, terremoto. Venga. Uf. Vale, el Triturar me puede dejar la defensa especial. Pero no lo hace. Genial. Triturar y el Voltum fuera. Vamos. Ahí está. Bien, 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 bien. Vamos, ¿qué más? Tostricity. Vale, no cambio. Sigo. Lady puede con él. Podemos con él. Además, es veneno eléctrico. Por lo tanto, el terremoto le va a hacer muchísimo daño. Venga, terremoto. Ahí está. Además, más rápido que Tostricity. Y... Conseguido. Genial. Bien, 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 bien. Vale, ya está. Ustedes sí que entrenaron como este video. Vale, vamos a ver. El entrenamiento es totalmente necesario. Pero ser constante lo es todavía más. Madre mía, qué cuanta gente hay. Por Dios. A ver, espérate. Voy a meter por aquí. A ver si puedo ir macular directo. Vale, ahí está un bicho. No, me pilló el cazabichos. Perdida sea. He venido desde muy lejos para ver el desafío de los gimnasios. Yo sí quería enfrentarme a algún aspirante. Vale, yo quiero irme a curar. Y luego ya luchar con los que me quedan aquí. Vale, Tost. Orbetret. Vale, es un bicho. Así que puedes, Gera, con él. Gera, lanzallamas. Vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y... Ahí está. Genial. Orbetret fuera. Bien, 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 bien. Vale, Gera, el 51. Frostmoth. No cambio. Madre mía. Bicho, hielo, un lanzallamas. Lo revienta. Lo reventamos con lanzallamas. Venga, lanzallamas y lo acabamos reventando. Vamos. Vale, ahí está. Perfecto. Frostmoth fuera. Genial. Vale, ya está. Venga. Magnífico, fantástico. El desafío de los gimnasios es muy duro. Si lo ganas, no puedes avanzar. Creo que prefiero seguir con mi viaje libre y sin preocupaciones. Vale, por ahí. Vale, aquí está Ciudad Ópalo y podemos curar ya. Vale, pues hemos llegado ya a Ciudad Ópalo. Así que curamos. Perfecto. Y me quedo por aquí. Ahí tengo que luchar con dos todavía que me he quedado arriba. Y después vamos a ver qué conseguimos por aquí. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal. No se lo hubiese hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina